Las Fuerzas Armadas de El Salvador, desde hace un par de años, han sido, son y serán un tema de conversación constante en lo que respecta al poder militar en Centroamérica. Como todos sabrán, gracias a las muy conocidas políticas del actual gobierno salvadoreño en contra de las pandillas, las Fuerzas Armadas han sufrido cambios bastante positivos en muchos aspectos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy chicos, vamos a conocer todo acerca de las Fuerzas Armadas de El Salvador. De hecho, justo ahorita estuve investigando un poquito acerca de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y me encontré con esto, chéquense. El Salvador cuenta con el ejército más grande de la región centroamericana. Esto quiere decir que El Salvador tiene el ejército, parece ser, más grande en todo Centroamérica. El presidente Nayib Bukele prometió que llevaría la cantidad de militares hasta los 40 mil efectivos. ¡Wow chicos! Esto es algo bastante interesante. Por lo que podemos ver, el ejército salvadoreño es bastante poderoso. Tienen muchos elementos, tienen fuerzas aéreas, o sea, es un ejército muy, muy grande. Y en esta ocasión chicos, vamos a ver un video en el cual nos explican todo, absolutamente todo, acerca de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Por cierto chicos, el video que vamos a ver a continuación es de mi gran amigo Carmo Chepe. Él hace videos muy, muy interesantes. De hecho, ha hecho videos sobre temas militares de muchos países, de todo el mundo. Sus videos están muy impresionantes chicos. Así que por favor amigos, en cuanto terminen de ver esta reacción, vayan aquí en la descripción de mi video. Y suscríbanse al canal de Carmo Chepe, que sus videos están padrísimos. La verdad es que están muy, muy interesantes. Sin duda, las Fuerzas Armadas de El Salvador, desde hace un par de años, han sido, son y serán un tema de conversación constante en lo que respecta al poder militar en Centroamérica. Como todos sabrán, gracias a las muy conocidas políticas del actual gobierno salvadoreño en contra de las pandillas, las Fuerzas Armadas han sufrido cambios bastante positivos en muchos aspectos. Desde el equipo orgánico del personal, hasta nuevos blindados. Pero, ¿cuáles son los equipos militares con los que cuenta el Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval del Salvador? ¡Wow! Está impresionante esto chicos, impresionante. O sea, desde los uniformes que tienen, están impresionantes. Y también los entrenamientos que ellos llevan, es algo que yo respeto mucho. Es algo muy, muy impresionante porque los entrenamientos que llevan los militares, pues son bastante pesados. O sea, son entrenamientos muy impresionantes. Y a mí me impresiona cómo hay militares que pueden lanzarse de paracaídas, cómo hay tantos sectores dentro del Ejército. Por ejemplo, están los... el Ejército Naval, está el Ejército Aéreo. O sea, hay tantos, digamos, campos dentro del Ejército que eso es algo bastante impresionante. Y, pues bueno chicos, quiero preguntarles algo antes de comenzar bien con este video. Pero, fíjense que Carmochepe, tengo entendido que él es guatemalteco. Y yo lo que sé es que en Guatemala, pues hay como una parte del Ejército, digamos, que se llaman, que es como de élite. Que se llaman los caibiles, que son los caibiles. Acá en México, pues son los gafes. Me gustaría saber en El Salvador si tienen como soldados de élite o algo que sea como parecido a los caibiles. Y en El Salvador, ¿cómo se llaman? Eso es algo que... a lo mejor ahorita en el video lo mencionan, pero es algo que me da bastante curiosidad. O sea, saber si tienen soldados de élite en El Salvador, eso me llama bastante la atención. En El Salvador, en este video conoceremos lo mejor que se pueda los aviones, blindados, buques, etc. Que se poseen actualmente en el arsenal de las Fuerzas Militares Guanacas. Siendo yo guatemalteco, es un gran gusto para mí poder hablar de mi hermana República de El Salvador en el canal. Como siempre en esta serie, algunas aclaraciones antes. Primero y principal, los números mostrados aquí son un aproximado, ya que muchos aparatos pueden o no estar en servicio activo. Además, la información es particularmente escasa en este episodio, de una vez se las adelanto. Otro detalle importante es que la mayoría de cosas en las que El Salvador destaca por mucho en Centroamérica es por los equipos individuales. Es decir, cascos, chalecos, fusiles, etc. Pero ese es un apartado que no se menciona en esta serie de videos. Aquí solo vemos los vehículos. Y por último, yo sé que muchos salvadoreños e inclusive centroamericanos son bastante afines al gobierno actual. Está bien, pero ciertamente lo ideal sería dejar fuera el tema político en este video. Y bien, sin nada más que agregar, por fin, démosle con el video. Mis respetos, chicos. Mis respetos para los militares. Es un trabajo, pues, yo creo que no es para cualquiera. La verdad, yo pienso que ser militar no es para cualquiera. O sea, se tiene que tener un dominio, un control total de las emociones. Es un trabajo que, wow, mis respetos, de verdad, mis respetos. Antes de adentrarnos al material bélico, vamos con unos datos generales. Vale, personal activo, 17 mil. Personal en reserva, 9 mil 900. Presupuesto anual, 250... Ah, no, ¿qué son aquí? Ah, no, 250 millones de dólares. Arma regular, M16, M4. Como es tradición con esta serie del canal, comencemos con los blindados que posee el ejército. El parque blindado del Salvador es encabezado por 10 unidades del Panhard AML-90, un vehículo blindado de reconocimiento de origen francés, que posee como arma principal un cañón de 90 milímetros. Pese a que no es un tanque como tal, sí brinda muy buenas prestaciones contra otros blindados. Además, al ser un vehículo ligero, es de fácil mantenimiento y despliegue en el área de combate. Por favor, no confundir con el ERC-90 del ejército mexicano, que aunque están emparentados, no son el mismo vehículo. El Salvador es el único usuario de este veterano blindado en Centroamérica y uno de los pocos en América Latina. El segundo blindado a destacar, sin duda, es un caso muy curioso, ya que se trata de un blindado de fabricación y diseño salvadoreño. Y claro, me refiero al BCT-A1 Garrobo. No es la primera vez que hablo de este y otros peculiares blindados salvadoreños en el canal, y es que se pueden decir muchas cosas realmente. Pero lo que nos compete saber ahora, es que este es un blindado 6x6, que posee un cañón antiaéreo Dual HS de 20 milímetros. A pesar de estar diseñado para ser una pieza de artillería antiaérea móvil, también es utilizado como anticarro e incluso para transporte de infantería. Al menos se tiene constancia de que uno de estos vehículos existe y está en servicio. Continuando con la línea anterior, el siguiente vehículo a mencionar es el BCT-A2, aunque más pequeño que el Garrobo, mantiene la tracción 6x6 y las mismas misiones de este, pero variando ligeramente en su arma... No, pues aquí ya se ve una diferencia bastante... Este sí ya está bastante grande. Sumándole una ametralladora ligera como arma secundaria. De este espécimen se han fabricado tres ejemplares, aunque la verdad se desconoce su estado operativo en el presente. Híjole chicos, o sea, me parece bastante interesante todos los vehículos que tienen en el ejército, pero también, les quiero ser muy sincero, me da también bastante tristeza que existan estos vehículos, porque pues lo ideal sería que no existieran las armas, la verdad, pero sea como sea me parece interesante, pero pues sí... Ah, sí me parte el corazón saber que existen las armas. Dejando los blindados de combate y adentrándonos en el transporte de personal, podemos comenzar a destacar un aproximado de 10 blindados UR416 de origen alemán, un vehículo bastante sencillo y veterano, pero útil. Nuevamente, toca hacer mención a un blindado de origen guanaco, y nada más y nada menos que a su vehículo insignia, el casquate. Este interesante vehículo 4x4 posee la capacidad de transportar 3 ametralladoras de diferente calibre, lo que lo vuelve un blindado ágil y con considerable poder de fuego. Ah, sí es cierto, aquí tienen sus 3 metralletas arriba. Tiene una, dos, y la otra está del otro lado. Oye, aparte las metralletas de estos vehículos están bien potentes. En 2022, aunque se tenía existencia de 45 de estos blindados, se desconoce cuántos están en servicio a día de hoy. Ahora veremos un rostro mucho más familiar para todos, porque nos toca destacar un aproximado de 50 homies de origen estadounidense. Estos, aunque se ven muy poco, aún están en servicio, siendo de los blindados más destacables en toda la lista por sus prestaciones y número de existencias. Llegando por fin a las nuevas adquisiciones, destacamos ahora los 5 blindados Zankat Black Mamba V6 y 6 blindados ligeros Plaza Nyagu, vehículos destinados a tareas mayormente policiales, pero de características militares. Ambos modelos de diseño israelí y de ensamblaje mexicano. Siendo estos vehículos sumamente versátiles y de última tecnología, se prevé la adquisición de más unidades en el futuro. Dejando el tema blindado, pasamos ahora a los diferentes sistemas de artillería que posee el país. Sin duda alguna, el obús que más resalta dentro de todos son los dos Soltam M71 de 155 milímetros de origen israelí. Aunque siendo una de las dos piezas de artillería más potentes de Centroamérica, realmente dudé en ponerlos en el video, ya que hay un caso de mala compra por parte del gobierno que, según entiendo, hasta hace un par de años había dejado inservibles a estas piezas. No sé cómo estará el tema en 2023, pero bueno, igual lo menciono. Le seguirían entonces aproximadamente 20 piezas M102 de... ¡A la madre! ¡Eso está enorme, chicos! ¡Está enorme eso! ¡Está gigante esto! ¡Está enorme! ...105 milímetros de origen estadounidense. Estos siendo la columna vertebral de la artillería salvadoreña a día de hoy. Asimismo, se posee un aproximado de 15 piezas Otomelara M56 de también 105 milímetros, mismos que complementan la labor de los M102 al tener menores prestaciones. Luego, tendríamos otras 15 piezas M56 de origen yugoslavo, pero al parecer estas están en reserva y solo se usan para cuestiones ceremoniales, pero igual las destaco. De ahí en más, solo se puede destacar un número desconocido de cañones sin retroceso M40A1 montados en vehículos ligeros, estos siendo útiles para los ataques a corta distancia. Respecto a la artillería antiaérea, se cuenta con un número indeterminado de baterías M55 de 20 milímetros, siendo estas las únicas piezas de este tipo en servicio a día de hoy. Si bien hay varias fuentes que hablan de varios modelos de artillería más, realmente no puedo encontrar evidencia de ello y, como pueden ver, tampoco cantidades. Realmente la información en este apartado es muy escasa. Sin duda, un apartado donde El Salvador históricamente ha destacado es el poder aéreo. Actualmente hay cosas interesantes que puntualizar, así que veamos. Eso está impresionante, chicos, lo que es la fuerza aérea. O sea, cómo pueden bajarse así de los helicópteros, cómo pueden lanzarse por paracaídas. O sea, todo eso es algo que a mí me vuela a la cabeza. Es algo muy impresionante. Fíjense que siempre me ha llamado mucho la atención lo que son las fuerzas aéreas del ejército. Hacen cosas muy impresionantes. En general, todo el ejército siempre me ha llamado la atención, pero la fuerza aérea, wow, está muy impresionante. Sin duda, lo más llamativo del arsenal aéreo salvadoreño es la interesante flota de aproximadamente 20 aviones de ataque a tierra A-37B Dragonfly. Aunque se desconoce cuántas células están en vuelo, se tiene constancia de que la gran mayoría está en buen estado y listas para poner a punto. A pesar de ser un avión muy antiguo, en Centroamérica esta flota sigue poniendo en el mapa a El Salvador en temas militares. Continuamos ahora con los aviones de entrenamiento. Aquí lo primero a destacar son tres ENAER T-35 Villan de origen chileno. Este modelo ha tenido un triste historial de accidentes en el país, lo que ha reducido su número de existencias a través de los años. En esta misma línea podemos destacar un par de células del curioso Sokata Raille 235 GT de origen francés, nuevamente aviones bastante veteranos. Tanto los Villan como los Raille hasta hace un par de años aún estaban operativos, pero a día de hoy se desconoce su estado. Para finalizar este apartado destacamos los recién adquiridos Cirrus SR-22T, aviones utilizados en su mayoría para entrenamiento de nuevos pilotos, pero que también se pueden realizar operaciones de reconocimiento o búsqueda y rescate. Ligeramente en esa misma línea, para las tareas de reconocimiento e incluso para apoyo de ataque, se tiene un número desconocido, inclusive quizás solo uno, de los Cessna O2 Skymaster. En su momento El Salvador operó una flota importante de estos aviones. Pasando ahora al tema de aviones de transporte, únicamente podemos destacar la existencia de un IA-202 Arabá de origen israelí, utilizado para el transporte de carga, personal y entrenamiento de paracaidistas. Quizás muchos esperaban ver al C-47 aquí, pero lamentablemente en el 2019 el último de estos aviones en servicio se accidentó y lo dejó fuera de combate. Dejando de lado las aeronaves de ala fija, vamos a... No, estos están cañones, estos están impresionantes. Vamos ahora con los helicópteros. Históricamente, El Salvador operó la lunática cantidad de más de 80 helicópteros durante la Guerra Civil, pero a día de hoy eso ha cambiado bastante. Comenzamos destacando el helicóptero más potente de la flota, me refiero claro al Bell 412 de origen estadounidense. Actualmente, y luego de varias reparaciones y demás, se tienen disponibles tres aparatos más uno de uso presidencial. Ahora, toca hablar del clásico de clásicos. El Salvador posee un número desconocido de UH-1. La verdad, no encontré un dato certero, pero podría estimar que al menos 10 de estos helicópteros están en condiciones de vuelo. Unas fuentes dicen que 20, otros dicen que 6, así que lo dejo en ese promedio. Perdonen la poca precisión. En cualquier caso, durante la Guerra Civil se operó una gran flota de este modelo y en varias versiones, inclusive algunas especializadas en ataque ligero. Para finalizar el apartado aéreo, nos topamos ahora con uno de los símbolos más interesantes de la FAS. Me refiero a nada más y nada menos que los MD-500, estos en diferentes versiones. Aproximadamente 12 de estas aeronaves ligeras están disponibles en el Arsenal Guanaco. Varios de estos están armados con ametralladoras rotativas M134, popularmente conocidas como Minigots. Esto para prestar apoyo ligero en operaciones. Estos helicópteros han sido el sello de las tropas salvadoreñas en las misiones de paz en Mali. No, y aparte está cañón que esos helicópteros, por ejemplo, aquí pueden ir sin puertas. O sea, pueden ir sin puertas, literal, se pueden bajar del helicóptero. Está cañón. Un rol trascendental en toda la misión. Wow, chicos, la verdad es que me quedé impresionado con los helicópteros. Están enormes, están enormes. O sea, son vehículos muy imponentes, muy, muy grandes. Y también los aviones, los aviones. Y pues hay de todos los tipos. O sea, vimos que hay aviones muy, muy, muy enormes. Hay aviones más pequeñitos, aviones medianos. O sea, hay mucha variedad de vehículos. Teniendo nuestra última parada en el mar, nos toca hablar de la Fuerza Naval de El Salvador y cuáles son sus piezas más importantes en el mar. Comencemos hablando del buque más moderno y de mayores capacidades de la fuerza. Me refiero al patrullero costero Metal Shark Define 85. Un buque de 26 metros de eslora con la capacidad de llevar a 10 tripulantes y que es ideal para las operaciones de patrulla en alta mar y cerca de la costa. Este buque puede ser equipado con varias ametralladoras .50 como armamento principal y algunas ligeras como armamento secundario. Este navío fue donado por Estados Unidos en el año 2021. Continuando en la línea de los patrulleros, tenemos ahora a tres unidades de la clase Campcraft. Estos siendo buques de 30 metros de eslora. Estos vendrían siendo la columna vertebral de la Fuerza de Patrulleros del país. Aunque con las mismas misiones y ligeramente más grandes que el Define, estos son mucho pero mucho más veteranos. Le seguirían dos patrulleras denominadas localmente como clase Commercial Cruiser de unos aparentes 25 metros de eslora. Y digo aparentes porque no encontré las especificaciones originales. Continuamos con una embarcación de la clase JP-660. Siendo este un buque que, a pesar de ser realmente veterano, recientemente ha participado incluso en ejercicios con la US Navy. Y por último, destacamos a un patrullero de la clase Point, de muy similares capacidades a las anteriores. Y para finalizar el apartado naval, nos encontramos con un recurso que, sin duda, sorprenderá a la mayoría. La Fuerza Naval de El Salvador cuenta con dos buques de desembarco anfibio de la clase Landing Craft Medium. Estos especializados para el transporte de la infantería de marina y carga ligera. Y bueno, majes, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido o al menos que los entretuviera. Ya había dejado esta serie un poco abandonada. Y bueno, qué mejor forma de retomarla que con el país hermano que ha dado tanto de qué hablar en los últimos años. Siendo sincero, lamento bastante que haya hecho énfasis muchas veces en cosas como que no había encontrado información o buenas fotos. Pero vieran, realmente si no es por la prensa especializada, hubiera sido mucho peor la cosa. No imaginé que hubiera tan pocos elementos para hacer este video. Pero bueno, espero que les guste, porque bueno, hice lo que pude. No olvides dejar tu like si te gustó, que ayudas bastante. Y suscribirte al canal si aún no lo estás. Pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram y TikTok. Todos los links en la descripción del video. Sin nada más que agregar, me despido por ahora. Así que siempre gracias y órale. Carmochepe, fuera. Vale chicos, órale majes, hemos llegado al final de este video. La verdad que este video estuvo bastante impresionante. Yo quedé maravillado con todo lo que acabamos de ver. La verdad que Carmochepe se la super rifó con este video. Le quedó increíble. Así que por favor amigos, suscríbanse a su canal. Vayan al canal de Carmochepe. Que él hace videos muy, muy interesantes sobre el ejército de muchos países. Es un tema en el que él se especializa. Y la verdad es que sus videos le quedan muy, muy buenos. Y pues chicos, yo lo que les puedo decir es que me quedé con bastantes dudas. La verdad, me quedé con ganas de saber más acerca del ejército del Salvador. Y la duda más grande que tengo es si tienen soldados de élite, como les pregunté al principio. Como por ejemplo los Caiviles en Guatemala, los Gafes en México. Si hay en El Salvador, ¿cómo se llaman? Eso me gustaría saberlo, me da bastante curiosidad. Yo creo que los vehículos que más me gustaron y los que más me llaman la atención son los vehículos aéreos. O sea, los aviones, los helicópteros. Es algo muy impresionante. Como les digo, a mí siempre lo que más me ha llamado la atención del ejército es la fuerza aérea. O sea, cómo le hacen para bajarse del helicóptero. Así como, no sé cómo se le llame la esa soga. No sé cómo se le llame. Cómo se avientan de paracaídas. O sea, lo que es la fuerza aérea siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, me parece algo muy interesante. En general, todo el ejército me parece muy interesante. Y como les digo, la neta, o sea, siendo sincero. Sí me da bastante tristeza que existan los ejércitos porque, pues, digo, lo ideal sería que no fuera necesario que existieran las armas, ¿no? Sin embargo, pues, en la vida real existen. Es muy interesante. Como les digo, me parece bastante interesante. Y, pues, mis respetos para todos los militares. Mis respetos porque es un trabajo que yo creo que no cualquiera podría hacer militar. O sea, se requieren muchas cosas. Se requiere mucha disciplina. Se requiere mucha fuerza mental. Físicamente, pues, estar bien porque los entrenamientos todos son muy pesados. O sea, el ser militar, la verdad, mis respetos. Mis respetos. Es un trabajo muy impresionante. Es un trabajo que admiro mucho por toda la disciplina, todo el esfuerzo que conlleva. Y, pues, chicos, me encantó conocer un poco más acerca del Salvador. En esta ocasión, pues, conocimos más acerca de sus fuerzas armadas, del ejército. Este video me encantó, chicos. Y si a ustedes también les gustó este video, pues, ya saben, chicos, suscríbanse al canal de Carmochepe. Aquí en la descripción les voy a dejar el enlace a su canal. Y de igual forma, si les gustó mi video, pues, ya saben, dejen muchos, 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 muchos likes. Y también suscríbanse al canal, chicos, si quieren acompañarme en mis aventuras. Ya que muy pronto voy a visitar El Salvador. Este mismo año, este 2024, me van a tener por allá comiendo muchas pupusas. Así que si me quieren acompañar en esa aventura, chicos, pues, ya saben, suscríbanse. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, en TikTok, en todas. Acá también te los voy a dejar en la descripción. Y, pues, bueno, chicos, majes. Cuídense mucho, amigos. Les mando un abrazo enorme. Les mando muchísimos besos. Cuídense mucho. Y ya saben que yo siempre les deseo mucho éxito y mucha salud.